¿Qué podemos esperar los mexicanos de este naciente, incierto e intenso 2018 en materia económica? Hoy una conversación de controversia con el doctor José Luis de la Cruz, reconocido experto en finanzas y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. En contraste, dos tipos sin cuidado, en esta noche de reyes nos sumamos a una bella causa en favor de los niños. El juguetón. El juguetón, ese mero. Bueno, yo ya me andaba por decirlo. Un regalo, una sonrisa que como todos los años lleva a cabo Fundación Azteca. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia con una tradición llena de magia e ilusión. Pues la esperada llegada esta noche de los reyes magos por parte de millones de niños. Buenas noches, gracias por acompañarnos en nuestro primer programa de este 2018, por lo que aprovechamos para enviarle a usted nuestros mejores deseos para este año que comienza. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, mi querido Sergio. Y me sumo igualmente a estos parabienes para que todos estos meses, semanas y días sean lo mejor posible en este 2018. Bienvenidos a esta que ya es nuestra edición número 126. No le cambie usted que ya estamos de vuelta. En lo que parecía ya un término en desuso, los mexicanos hemos vuelto a hablar de la cuesta de enero. Y es que con el arranque del año una serie de incrementos en bienes y servicios han venido a amenazar los bolsillos de las grandes mayorías. Se trata de alzas que empiezan a repercutir de manera importante en la economía de todas las familias en mayor o menor medida. Y esto se da en un año que ya está siendo especialmente significativo en nuestro país de cara claro a los comicios de este 2018. Para hablarnos de ello y de lo que nos depara el 2018 en la economía, estamos agradecidos con la presencia del doctor José Luis de la Cruz, prestigioso especialista en finanzas y director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el IDIC. Profesor de la Cruz, gracias por estar con nosotros, doctor de la Cruz. Gracias por la invitación, es un placer. Gracias. Una pregunta sencillita. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Hay factores de riesgo además muy importantes, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas es un escenario complejo que va a depender del manejo de políticos y del gobierno de que no se vuelva más complicado. En estricto sentido nuestra economía está bajo presión, ya lo mencionaba muy bien, una presión de precios que se asocia con una de bajo crecimiento económico y en donde el escenario, el entorno externo de esta aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos, de la renegociación, del Tratado de Libre Comercio y en general de los problemas estructurales que tiene nuestro país en un entorno de cambio político, pues nos presentan un escenario en donde el país tendrá que enfrentar quizás uno de los desafíos más grandes de los últimos años. En diciembre del 2016 apenas estábamos con una inflación del 3% y estamos con casi 7, 6.6%. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Uno, muy claro, el incremento en los precios de los combustibles. Pero eso nos dijeron que iba a tener un efecto durante tres meses, ya pasaron 12 meses. Bueno, yo creo que sí fue una perspectiva mal realizada en el sentido de que el incremento en los precios de los combustibles toca la médula de la economía mexicana. Transporte de personas, transporte de bienes, no nada más a nosotros como hogares, también las empresas tuvieron un importante incremento en sus costos por esto. Y esto además vino vinculado con incremento en electricidad, en gas y en términos generales en la parte energética. Oye, dijiste que toca la médula de la economía mexicana, toca también el envoltorio de la comida mexicana. Porque ahora los industriales de la tortilla, la masa, el que está mal, pues lo que dicen es que necesariamente tiene que aumentar el precio de este producto hiper básico en la dieta de los mexicanos. Que es la tortilla, el maíz en general, la tortilla en particular. Esto porque los incrementos en los precios de la energía eléctrica, pero sobre todo dicen de la gasolina y del gas, que es fundamental para los lugares donde se elaboran las tortillas. ¿Se justifican esos precios o corremos el riesgo de que haya una escalada artificial donde los gananciosos de siempre y oportunistas puedan obtener ventajas? Bueno, yo creo que los argumentos no son excluyentes. Es decir, tenemos una economía mexicana que está atrapada entre la modernidad y una parte importante de la población, que su alimentación, el 40%, 35% depende de la tortilla. Si uno ve las estadísticas del Coneval con que se elaboran las mediciones de pobreza, va a ver que del kilo 300 gramos de alimentos y bebidas que conforman esta canasta alimentaria, en esencia la tortilla forma un 35% del mismo, es decir, sí tiene un peso importante. En segunda instancia, en ciertas regiones del país, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el 65, 70% de las carreteras no están pavimentadas. Es decir, transportar bienes y mercancías hacia esas regiones es vía carretera en condiciones precarias, en donde el uso de los combustibles es intensivo. Entonces, en ese sentido, sí hay una parte importante de nuestra población, la más pobre, lamentablemente, que depende de este insumo. Y evidentemente, quienes lo producen, al final del día, deben enfrentar el encarecimiento del costo de energéticos que van a trasladar a esta población que no puede renunciar a esa parte alimentaria. ¿En qué nos afecta el que Estados Unidos baje sus impuestos corporativos? Bueno, yo creo que ahí, en esencia, es si entendemos que Estados Unidos no nada más disminuyó el impuesto sobre la renta, generó una deducibilidad inmediata de muchas inversiones, sobre todo productivas, buscando con ello que le sea más atractivo a sus grandes empresas transnacionales, con las que trae un diferendo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de ir a invertir a Estados Unidos. Lo vimos inmediatamente, se aprobó en el Congreso, varios corporativos anunciaron bonos para sus trabajadores, pretendiendo con esto enviar un mensaje muy claro, les es atractiva esta disminución de impuestos y estos beneficios. Pero además está la parte del garrote en esta reforma fiscal. Quienes no remitan las utilidades a Estados Unidos, en esencia, van a enfrentar nuevos impuestos. Entonces, eso lo que nos plantea para un país como México, en donde la mitad de la inversión extranjera directa que llega es de Estados Unidos, concentrada mucho en las manufacturas y en segunda instancia en la parte financiera, pues nos deja un escenario de un desafío en donde no es de que se vayan las inversiones, no es de que se vayan las empresas, pero que sí quizás las nuevas inversiones se cuestionen antes de llegar si es mejor Estados Unidos o México. ¿Es el Tratado de Libre Comercio un sí o un no para México en cuanto a su viabilidad? ¿Si hay tratado o no hay tratado? Mira, el Tratado de Libre Comercio fue parte de la columna vertebral con la que se construyó la modernidad económica en el país. ¿A qué me refiero? Primero, más o menos las exportaciones que nosotros llevamos a Estados Unidos son equivalentes al 25% del PIB de México y lo que importamos, pues en esencia, esos 200 mil millones que vienen de Estados Unidos, pues los que nos configuran es que es el equivalente a la mitad de nuestra economía, poco menos. Esto que plantea las mayores inversiones en los sectores más modernos, automotriz, aeronáutico, equipo eléctrico, electrónico, computación, están vinculadas a esa relación con Estados Unidos y a esa triangulación que tenemos con China, la economía 1 y 2 del mundo. Entonces, evidentemente que desde mi punto de vista, la renegociación es un tema de seguridad nacional, lo saben en Estados Unidos, saben la relevancia que esto tiene y evidentemente va a ser uno de los elementos que durante el primer trimestre va a acaparar la atención de los analistas. El impuesto sobre la renta de las corporaciones en Estados Unidos bajó de 35 a 21%. En México, las corporaciones pagan 30% de impuesto sobre la renta, 10% de reparto de utilidades y 10% al retiro de dividendos. ¿Realmente podemos competir, podemos lograr inversiones con esas reglas? Bueno, y le podemos agregar los costos de la inseguridad. También. O de que no tenemos servicios, de que pagamos impuestos y no tenemos servicios, y en cambio en Estados Unidos sí tienes todos los servicios. La legalidad también. Efectivamente. Todos los problemas acerca de la impartición de justicia, en fin. Tenemos un cóctel ahí que México debe de resolver. No vamos a poder generar una reforma fiscal espejo, es muy claro. Los compromisos financieros de nuestro gobierno hacen que no sea sostenible la política fiscal, en el sentido de que necesitaríamos generar ingresos por otro lado, por ejemplo, formalizar a la economía informal, que representa 23% del PIB, el 57% de nuestras personas ocupadas de alguna manera están vinculadas con la informalidad. Un dato devastador. Somos un México informal en términos laborales. Entonces, corregir eso es ir contra nuestra historia, es decir, es corregir uno de los equilibrios más graves que estamos enfrentando como país. Entonces, a tu planteamiento me parece que va a ser complejo que tengamos una reforma espejo, pero creo que sí hay márgenes para poder generar ciertos contratos. ¿Qué habría que hacer? Retomo la primera respuesta que tú nos diste. Decías, es un año que plantea retos para los gobiernos, para ver qué se puede hacer para enfrentarlos. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué es lo más urgente desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que esto nos llama primero. El gobierno mexicano ejecuta un gasto programable, quitando todo lo que paga de intereses, de alrededor de 4.6 billones de pesos. Millones de millones. Millones de millones de pesos. El valor agregado de ese gasto en los últimos 12 años, del 2004 al 2016, promedia 0.2% de crecimiento anual. O sea, nada. ¿Qué implica esto? Si el gobierno simplemente, gastando lo mismo que está teniendo, genera valor agregado, 2, 3%, eso permitiría crecer a la economía por lo menos arriba del 3, 3,5%. Simplemente... ¿O sea, lo que estás pidiendo es que se vuelva eficiente el gobierno en su gasto? ¿No es una ilusión eso en México? No, no, sin lugar a dudas es un gran desafío. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que el gasto del gobierno tiene que ser también eficiente por un lado, pero también eficaz, es decir, dar resultados. ¿Por qué hay un gasto que se destina a educación, a salud, seguridad, infraestructura, pero no está generando crecimiento? De esta cifra que les hablaba de valor agregado, los datos más negativos están en las empresas del gobierno, que normalmente son las energéticas. Ahí el dato es negativo de valor agregado. Entonces... O sea, nuestras empresas energéticas están destruyendo valor. Exactamente. ¿Qué cosa? Que es algo bien interesante ahorita que hablas de los impuestos. Porque es interesante con la parte fiscal que hablábamos. Mientras en México en los últimos 15 años hemos llevado un patrón de incrementar impuestos, disminuir los beneficios fiscales, tributarios que reciben empresas y hogares, y eso le ha dado una recaudación al gobierno, mayor recaudación. Cuando lo vemos por el lado del gasto vemos que no hay valor agregado generado por ello. Entonces, en esencia lo que estamos viendo es que la economía mexicana está cargándose sobre los hombros del sector privado, pero que evidentemente cuando el sector privado transfiere recursos al público no está teniendo esa sinergia que en cualquier país es necesaria. Bueno, finalmente, reserva de lo que quiero puntualizar, mi querido Sergio, que sí le sabe a estos temas, es exigible que cada uno de los candidatos, ya sabemos que son tres los principales, a saber López Obrador, Mide y por supuesto Anaya, ¿nos presenten a los mexicanos una propuesta seria, comprometida de país en lo económico? Yo creo que no debería existir otro escenario. Además, esta propuesta debe de incorporar primero los problemas estructurales que hemos hablado, pobreza, empleo precario, generación de empresa, que es muy importante, el fortalecimiento productivo de México requiere de empresas más productivas. Cuando de un lado vemos precarización laboral, del otro lado lo que estamos viendo es precarización del sector privado. Entonces, necesitamos una propuesta seria en ese eje, pero que además incorpore la propuesta de cómo vamos a enfrentar la reforma fiscal de Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y no dejamos de lado el dragón en el cuarto, es decir, este desafío con China de cómo lo vamos a abordar constructivamente. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde es requisito indispensable para quien aspira a la presidencia. En lo concreto, ¿qué esperas en materia de crecimiento económico, inflación y tipo de cambio? En esencia, crecimiento que oscila entre 1.5 y 2%. O sea, menos que en el 2017. En esencia, sí, porque hay recortes presupuestales. ¿A pesar del gasto electoral? Sí, porque son un gasto corriente, de poco valor agregado. Matracas, las matracas no producen. Y hasta banderas ahora ya. Todo made in China. Bueno, ¿y luego? Inflación. Alrededor de entre 5.5 y 6%. Casi, o sea, no va a haber una gran mejoría, no vamos a acercarnos al 3% que pretende el Banco de México. Hay dos elementos. Uno, la propia depreciación del tipo de cambio, la importación de combustibles, que es de más de la mitad de lo que usamos en México. Bueno, hablamos en este año del cambio de tipo. En el tipo de cambio, ¿cuál es tu pronóstico? No veo difícil que vaya por abajo de los 19 pesos por dólar. En realidad va a estar presionado alrededor de entre 19.50 y quizás 20 pesos. Pues, doctor José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, gracias por esta conversación, aunque pues no es la perspectiva más optimista que hubiéramos esperado. Pero muy aleccionador escucharte. Gracias, como siempre. Brillante José Luis, gracias. Gracias por la invitación. Ahora, mi querido Sergio, ¿me estás sacando de nuestra casa? Estoy sacando aquí de nuestra casa al periférico, pero para una cosa muy bonita. Hay un hombre aquí en TV Azteca que yo admiro mucho, que lleva una causa que me parece maravillosa, que me ha hecho a mí suspirar y a muchísima gente. Es un hombre de una generosidad extraordinaria. La verdad es que quiero que veas lo que estás haciendo y por eso, además, te pedí que trajeras estas bolsas con presentes. Y aparte de su generosidad, hay que admirar también el trabajo, porque es un enorme trabajo que se realiza, entiendo, durante todo el año, mi querido Sergio, ¿no? Efectivamente, durante todo el año. Eso es lo que hace nuestro amigo y compañero Jorge Garralda. Vamos a ver, con permiso. Mi querido Jorge, como todos los años, pero traje un invitado también, ¿cómo lo ves? Oye, ¿sabes qué? Siempre que saludo a Jorge digo, oye, no te lastimé, porque aparte de todo, la grandeza de espíritu de Jorge y lo que yo reconozco siempre, tu trabajo de todos los días, que culmina ahora, pero que empieza terminando el día 6, ya estás trabajando para el año. Seis ya nos han haciendo la petición de los primeros juguetes, pero bueno. ¿Cuántos en total entregas? Espero superar la cifra de 17 milagros. 17 millones de juguetes más. Pero qué bueno que trajese un amigo, porque eso significa más juguetes. Aquí traemos juguetes los dos, pero a ver, llévanos. Ok, ¿va a dejar juguetes o nada más? Vamos a dejar juguetes. A ver qué es esta instalación espectacular, mi querido Jorge. Esta es una plataforma de despegue para la Azteca 25. Es la nave Azteca 25, qué bueno que la quise para niñas, que siempre... Me dijeron que se necesitaban para niñas y entonces convencí también a mi amigo Ricardo que también trajera para niñas. Es un bueno. Venga, muy bien. Muy bien. Aquí muñequitas muy lindas. A nombre de muchas barras. Y esto lo contaminemos. No. Esto lo vamos a pasar acá. Aquí se lo pasamos acá. Muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Y ahora a ver, vamos. Esta es una plataforma de despegue, la nave Azteca 25, síganme, por favor. A ver, a ver. Tiene una misión. Gracias, Skinny Rocket y JTN-1, personajes que nos acompañan este año. Quieren despegar esta nave. A base de sonrisas vamos a prender una estrella que se apagó. Hay una estrella apagada. Y a base de sonrisas vamos a cargar la energía de esa estrella y la vamos a volver a prender. El espacio es el viaje de este año. Y bueno, los voy a invitar para que te acompañe a la plataforma de despegue. ¿Les parece bien? Me parece estupendo. Oye, hasta elevador, high tech. Y voy a ser indiscreto. Quiero que, por favor, el público te escuche decir algo muy bello que nos acabas de decir a Sergio y a mí. Si piensas en pequeño, haces pequeño. Hay que pensar en grande para ser grande y hacer las cosas en grande. Y el juguetón es muy grande. Tienes que pensar y soñar en grande. Pensar en pequeño no funciona. Vamos a ver algo de esto. Sígane, por favor. Eso es el aviso hacia la gente del periférico que pregunta qué es esto. Vamos a encender una estrella. Esto no es nuestro. El público llega con muchas ideas y cosas así. Y aquí todo el mundo participa porque el juguetón es de todos. Toma la haciendo, por favor. A ver, venga, se me quede en el Sergio. Vamos, vamos. Ahí en el panel de control. No empiecen a tocar botones a lo largo porque esto puede esperar antes de tiempo. Y si no hay suficientes juguetes, esto no va a prender. Entonces, esa es la primera parte. Después de que ya dejas un juguete, hay diferentes tipos de papás. Los papás que vienen con mucha prisa. Todos los niños suben a la plataforma despegue. Salen por la salida de emergencia, que es el tomogán. Ahorita nos vamos a ir por él. Sí, ¿verdad? Sí, 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 seguro. Seguro. Bueno, y se van de aquí y rápido. Si tienes un poco más de tiempo, pasas a la estación espacial Villa Cubetón, que es un atractivo moderno y divertido parque de diversiones. Todo tecnificado, la tecnología 4D, capturas cajas de Amazon, por ejemplo, que es patrocinadora ahora, mueve los controles y tú ves tus manos. No sé si has visto esa experiencia con la tecnología máscara. Es cuando tenemos Cine Park, que tiene el efecto de tercera dimensión, Sky Zone. Los chavos pasan aquí cuatro horas jugando. ¿Ah, sí? ¿Cómo ven? Pues, este, me parece maravilloso. Yo puedo pasarme también cuatro horas, ¿no? Sí, yo creo que pasaremos un poco menos. Dijiste, los chavos, pues, ya nos inscribimos. Porque ya estás en los últimos días, Sergio. Y ahora, la cantidad de gente que viene es un estilo nacional. Oye, y la distribución de los juguetes, todo es un reto gigantesco. Mira, aquí todos son cifras verdaderamente astronómicas, ¿no? La realidad es que la colecta es la parte más sencilla del juguetón. Es muy difícil convocar al público para superar las metas que se van marcando. Nosotros no vamos por un concurso, hago la aclaración. No vamos por el concurso de, el año pasado juntamos tanto, ahora vamos por más. No. Este año yo calculaba, hice cuentas con los muchachos y dije, vamos como de 16, 900. Espero llegarle a esa cifra. Tuve una junta con Benjamín Salinas y es cierto. La petición de los lugares afectados por los sismos tiene muchos niños que hoy hay una decisión en casa. Comemos, reparamos, reconstruimos o festejamos. En una lista nos creció, pero nos creció de repente. Y platicando con él, me decía, creo que tendremos que pedirle al público que nos ayude a superar los 17 millones. Y ahí estamos, ahí estamos. Ha habido una aceptación tremenda y es lo que está sucediendo ahora. Muy bien, Miguel. Entonces, ¿la salida de emergencia por dónde es? Bien, vamos a hacer esto. A ver. Yo estoy operado en Colum, así sabes. Sí, sí, sí. Pero yo los veo bajar ahora y correré por el elevador. La salida de emergencia es esta. Y es la salida de emergencia. Bueno, pues, este, ahí voy. ¿Sí te vas a aventar? Claro que sí. Me parece muy bien. Sobreviví. Si es en serio, yo ya no tengo otro remedio. Ya, 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 güey. Bien. ¿Cómo es completo? Completo, amigo. ¡Bravo! Muy bien. Es que alcanzo a dar la vuelta por el tamaño. Yo voy aprendiendo. Y gracias. Siempre es una experiencia verte. Sorprendente. Con una admiración y cariño. Por toda la vida. Sergio. Gracias por... Darle alegría a tantos niños y por volvernos niños a Ricardo. Incluidos a los niños Sergio y Ricardo. Oye, perdón, pero es la salida de emergencia. Es la única forma de salir de la plataforma de despegue. Muy bien. Gracias. Gracias siempre. Hasta pronto. Hasta siempre. Nosotros continuamos. Y justamente en esta noche de 5 de enero queremos recordar la historia de esos magos de oriente que siguiendo una estrella llegaron a Belén para adorar al recién nacido niño Jesús. Tres nobles peregrinos, Melchor, Gaspar y Baltasar, hombres sabios poseedores de conocimientos astronómicos y astrológicos quienes decidieron presentarse ante Jesús llevando regalos de un especial significado. Nos cuenta la leyenda que Melchor le ofreció oro, el metal precioso por excelencia, al que se relaciona con la inteligencia y el poder terrenal. Gaspar le regaló incienso, sustancia que tiene el poder de elevar los pensamientos y los sentimientos. Y Baltasar llevó mirra, un bien muy preciado en la antigüedad que se empleaba para elaborar perfumes y ungüentos. Desde entonces cada 6 de enero se celebra la Epifanía, festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran la adoración de Jesús por los reyes magos y su revelación al mundo no judío. Una fecha que para los niños resulta inolvidable, ya que la noche previa se conserva la costumbre de dejar los zapatos junto al árbol, acompañados de una carta en la que se manifiestan los deseos. De esos pequeños, claro, una carta que inicia con la tradicional leyenda de queridos santos reyes. Por lo que estamos, pues todos, chiquitos y grandotes, estamos todavía a tiempo de hacerles saber a Melchor, Gaspar y Baltasar cómo nos portamos durante el año, la verdad, la verdad. Y lo que queremos de regalos. Es que nunca seremos tan pequeños como para no soñar, ni tan grandes como para dejar de ilusionarnos con la magia de los reyes venidos de Oriente. Tú ya tienes visto tu zapato. Sí, 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 ya, y mi cartita también, y mi garantía de que me porté aceptablemente bien. Pues así, muy emocionados y esperanzados, al igual que ustedes, llegamos al final, ¿eh? Los esperamos la próxima semana en lo que será nuestro programa número 127. Hasta entonces, hasta siempre.